La Procuraduría de Justicia hace recomendaciones para evitar ser objeto de robos en estas fechas, en caso de tener que salir y dejar su casa sola. En primer lugar, pedirle a la gente que cuando vaya a salir deje bien cerrados sus domicilios, cheque sus puertas y además que platique con sus vecinos, que haya concordancia con ellos para que estos le auxilien cuando vean alguna cuestión indebida, o les avisen, o les prendan las luces, o les barran las calles, en fin, que estén en contacto con ellos para cualquier situación irregular que puedan notar. Pues en diciembre por la cuestión de los aguinaldos, es cuando más crecen los robos y es donde hay que estar atentos y prevenir esa situación. También piden tener cuidado al acudir al banco para no ser el objeto de asaltos. Y la recomendación es que vayan acompañado de personas, no vayan solos y además que esto se realice en el día. No vayan a los cajeros en la noche o en la tarde, ya noche, sino que vayan con alguien acompañado para que puedan disponer de su dinero y no vayan a ser sorprendidos por la delincuencia. También cuando van a hacer depósitos al banco, también que vayan acompañado de gente, no vayan solos. Hay ocasiones en que van y pues si la gente aprovecha o saben de que van a depositar, que vayan con otras personas, sean cautelosos y no lo divulguen de que van a depositar dinero. Esta corporación realizará diversos operativos para proteger a la población. Sí, hacemos también operativos de parte de la policía ministerial, hacemos recorridos por los bancos, por los comercios, por los cajeros automáticos. Todo eso andan los ministeriales recorriendo para proteger a la gente de la delincuencia. Ya se ha culminado un curso de capacitación sobre el nuevo sistema de justicia. Acabamos de culminar nosotros el curso de preparación para el nuevo sistema oral. Ya estamos preparados, ya los agentes del Ministerio Público saben qué hacer, qué realizar en los nuevos juicios orales. Sí, nosotros vamos a iniciar hasta enero del 2016, pero ya estamos preparados. De todas maneras, ahorita, por ejemplo, ya está preparada la gente de aquí. Si hay algún cambio de llevarse, por ejemplo, Morelia, que ya está a punto de entrar, pues la gente está preparada. Los agentes del Ministerio Público están preparados para ello. Ya podemos decir que estamos capacitados para entrar al nuevo sistema. Somos como 25 gentes las capacitadas. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho. Nuestra Visión Noticias.